A través de la hermosa palabra que el Señor nos brinda y nos concede en estos libros, vemos cómo él se acerca a nuestra vida, como lo hizo con la suegra de Pedro. Con arraigo campesino y corazón sacerdotal por las comunidades rurales, así se destacó el padre Ramón Arturo Montejo Peinado, quien actualmente se desempeñaba como párroco de la Comunidad Parroquial San José en el Corregimiento de Oberavista. El padre Ramón es bastante conocido, vivía la experiencia de párroco de Buenavista, en estos días, como algunos saben, me gusta montar bicicleta, fuimos, y en la familia donde nos quedamos decía que estaba muy agradecido con el padre por la labor que venía realizando como párroco, con el cariño que tenía la comunidad, pero especialmente también por el cariño que tenía hacia la parroquia. Mayor es mi dolor cuando me ha correspondido darle la información, no solamente a mis hermanos sacerdotes, sino también a la Fiscalía, quienes estaban haciendo el levantamiento del cuerpo, que en verdad era el padre Ramón Arturo, como muchos lo conocemos como el padre Moncho. Por medio de las redes sociales se han pronunciado varias instituciones rechazando el asesinato del presbítero de la Iglesia Católica, en la Comunidad de Buenavista, la diócesis de Ocaña y sus parroquias, la comunidad en el municipio de Teorama, grupos apostólicos y la Defensoría Regional del Pueblo, a quien el padre acompañó en varias oportunidades en el rescate de secuestrados. Profundamente toda la solidaridad, primero con la diócesis, con el señor asobispo como administrador apostólico, con quien ya tuve la oportunidad de conversar con todo el clero, especialmente también con la comunidad de Teorama, una familia muy reconocida en Teorama, que mientras yo desempeñé otros cargos, pues interactué mucho con todos los municipios y conozco mucho su familia, la hermana, gerente de una empresa muy reconocida, una cooperativa de recrédito en Teorama, y a todos ellos, pues nuestra solidaridad, también sabíamos que se había ganado el aprecio de la Comunidad del Corregimiento de Buenavista, y también en algunos momentos acompañó a la parroquia de San Rafael. El padre Ramón Arturo Montejo siempre se destacó por su espíritu de cercanía, su amor y vocación por su sacerdocio, dándose a las comunidades. Muy bien, servidor bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu señor. El Señor es todo con ustedes, y la bendición de Dios a los poderosos, vargas, hijos y ejércitos santos, descienda sobre cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, siempre amados. Habiendo recibido el amor de Dios con nuestros corazones, con los caminos y con los puertos, con fortaleza de vida, los poderosos de la Comunidad. Gracias.